Quisiera conocer en qué consiste, cuál es el objetivo de crear este programa, este proyecto, Génesis de Nuevas Oportunidades. Bueno, Génesis de Nuevas Oportunidades nace ya por el 2016, como un proyecto piloto, fue apoyado inicialmente, fue muy pequeño, fue apoyado inicialmente por la Embajada Suiza, radicada en Costa Rica. Creamos este proyecto que inicialmente, su nombre original es Nuevas Oportunidades, hoy cambia un poquito, le hemos puesto este otro aditivo, este complemento que es Génesis de Nuevas Oportunidades porque queremos generar un sistema de apoyo a estos migrantes. Bueno, Génesis, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, tenemos 27 años de existencia. Nuestros temas principales es el derecho laboral y la migración. Y ahí es donde encontramos esta oportunidad de alianza con Swiss Contact, cuando se enfoca su proyecto en el tema laboral e inserción económica de las poblaciones retornadas. Y ahí es donde para nosotros, uno de los servicios más fuertes que brindamos es la asesoría legal, a una persona retornada que se quiere incorporar en un ámbito de trabajo, le surgen muchas preguntas, muchas consultas y ahí es donde actuamos nosotros. ¿Reciben a esta persona en su condición de deportación o son ellos los que llegan y ellos buscan el auxilio de ustedes? Hay muchas formas de contactarnos. Nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones, tanto de gobierno central y local, así como organizaciones de sociedad civil, academia, iglesias. Y esos pueden ser los primeros contactos. Nosotros, principalmente, migrantes retornados con experiencia laboral en el sector construcción y el sector turismo. Hay también alcaldías, hay muchas personas que se acercan a los gobiernos locales, ya cuando regresan a sus lugares de retorno, se acercan a las alcaldías, al gobierno local y ellos también nos derivan a estas personas. ¿Cuántos retornados estamos teniendo, por ejemplo? ¿Mensual, anual? Sí, nosotros nuestras metas en el asocio que tenemos realmente no es el 100% de las personas retornadas al país. Ese es otro buen punto para entenderlo. Por eso, para nosotros es bien importante la no duplicidad de los esfuerzos, porque en el país hay muchas organizaciones, tanto de gobierno como de organizaciones de la sociedad civil, trabajando estos temas. No lo mismo, pero que sí podemos hacer alianzas estratégicas. ¿Cuáles son los perfiles que debe de tener esta persona? Yo creo que eso es importante, porque a raíz de lo que estamos conversando, ya muchos están pronunciando, que están interesados en conocer realmente cómo participar de estos programas y cuáles son los beneficios que se tienen con esto. Esta es una segunda fase, 2021-2024 del proyecto, y nuestras metas son atender al menos 1.200 migrantes retornados en los sectores construcción y turismo. El perfil de entrada de este migrante es que al menos haya trabajado en Estados Unidos o México en construcción o turismo al menos dos años. Dos años trabajando, porque esa es la experiencia que le vamos a validar cuando él regrese al país. Y lo importante de esto, y como decía Vinicio, hay un acompañamiento, hay ejes transversales como el acompañamiento psicosocial, el tema de educación financiera, la reculturización, porque lo que usted mencionaba es bien importante. La gente no dice, mire, yo no me siento bien acá, no me ubico, no tengo red de contactos. Entonces, les tratamos de ayudar a que puedan conformar esa red y tiene dos vías a nivel productivo. Una, buscar la parte de empleabilidad, y la otra es apoyarle para poder generar o desarrollar un emprendimiento. ¿Qué experiencias, de alguna manera, han logrado ustedes tener y cómo esto se puede convertir en un modelo para decir, sí se puede, que es el Just Weekend que ellos, bien claro, tienen presente en una cultura especialmente norteamericana? Sí, hay muchos casos de éxito en el proyecto. Personas que han venido, que al inicio nos decían, mire, yo creo que me voy a regresar nuevamente, pero al brindarle todas esas herramientas de empleabilidad o emprendimiento, atención psicosocial, apoyo legal, se han vuelto a reintegrar socioproductivamente hablando. Esta población viene con una, no solo una expectativa, viene con una dinámica real que vivió, en donde tenía ingresos que difícilmente va a lograr en El Salvador. Sin embargo, si intentamos que la actividad económica a la que se dediquen, ya sea a través de un empleo o un emprendimiento, pueda generarle ingresos que le permitan vivir, no subsistir, sino vivir dignamente. Y esa es como la meta que andamos buscando. Para nosotros es muy importante la articulación con todos los sectores. Por ejemplo, Swiss Contact tiene una estrategia de acompañamiento y como revitalizar los emprendimientos y que de repente una persona común se dedica a un negocio. Está encaminado en dos áreas, en la construcción y turismo. ¿Por qué? Perfecto. Eso es con base a un estudio que se realizó desde la fase de inicio, allá por el 2016, donde identificamos que los migrantes retornados en su mayoría en Estados Unidos trabajan en esas dos áreas. Entonces, decíamos, tenemos que ver cómo hacemos ese match con el sector productivo que tenga relación con las habilidades que ellos han ganado. Potenciamos y es lo que le hacemos ver al empresario. Aquellos vienen con estas habilidades que son innovadoras, tecnología de punta, vienen formados con estos aspectos de calidad, compromiso, esa actitud hacia el trabajo que los hace ser más efectivos en el mismo. El empresario siempre está muy contento con su dinámica, por lo que usted menciona. No tienen otra mentalidad de ver el empleo. Entonces, realmente es una muy buena oportunidad trabajar en esta área y sobre todo trabajar con el sector privado. El proyecto también, hemos incorporado un elemento significativo para nosotros, es la creación de liderazgo en la población migrante retornada. Ya no, o queremos fomentar que la persona retornada, que tiene la vivencia, que tiene la realidad, que tiene el conocimiento de cómo y qué es lo que se necesita, sea la protagonista de ese diálogo con personas tomadoras de decisión y no sean intermediarios como una ONG, por ejemplo. ¿Trabajan con INSAFOR también en esto? Exactamente. INSAFOR es uno de nuestros socios naturales, anclas del proyecto. Independientemente del proyecto Nuevas Oportunidades, Swiss Contact, y usted Ernesto lo mencionaba al inicio del programa, Swiss Contact ha trabajado en otros proyectos, Aire Puro, Formación Profesional, y siempre desde que, bueno, ya casi tenemos 30 años de estar en el país, Swiss Contact ha sido, INSAFOR, perdón, ha sido nuestro socio natural en los diferentes proyectos que hemos estado. El turismo sigue siendo una muy buena apuesta para las políticas públicas, ¿cierto? Definitivamente. El tema del empleo y con esta dinámica que usted menciona, Ernesto, es clave. Nosotros apoyamos estas, o nos, sí, nos apoyamos con estos estudios que realizan y las dinámicas que los mismos sectores productivos nos hacen ver. Mira, Swiss Contact, mira, Jiménez, estamos teniendo demanda de estos puestos laborales, ¿será que vendrán migrantes retornados con estas habilidades? Hagamos este match, este vínculo, para ver cómo los podemos vincular y poderlos colocar a un empleo. Pero también, dentro, uno de nuestros socios, también ancla del proyecto en el tema de empleabilidad, es el Ministerio de Trabajo. Tenemos un acercamiento a varias plataformas, en particular las locales, porque hemos encontrado que hay muchos esfuerzos a nivel de las comunidades, a nivel de gobiernos municipales, que también están en el intento de reaccionar, responder a la dinámica de la migración que está retornando a sus territorios, y también estamos acercándonos a estas plataformas en un proceso de diálogo y de fortalecer o crear, si no estuvieras creada, una política local. ¿Quién es más el hombre o la mujer especializada en esto? Ese es otro factor bien importante, ¿no? Muy buena pregunta, Ernesto. Sí, definitivamente es el hombre el que más retorna, la mujer es más cuidadosa. El tema de mujeres, retomando el tema, son bien pocas, y es un desafío para nosotros, porque nos hemos puesto indicadores que al menos un 20% del proyecto sean mujeres. Sí estamos, de repente existen mujeres con esas habilidades, pero son un poco más cuidadosas, no quieren darse a conocer, pero estamos en ese proceso con estos diferentes actores que nos apoyan y socios del proyecto. La Unión Europea lo que ha venido a hacer es, hace dos años nosotros presentamos un proyecto, y lo que está haciendo actualmente es apalancando el mismo proyecto de Nuevas Oportunidades, presentamos una propuesta en conjunto con GEMIES, y ellos están apoyando financieramente. La Unión Europea se convierte en un donante del proyecto, pero siempre en el tema de Nuevas Oportunidades, como originalmente se llamaba, viene Unión Europea, se suma, y ahora el proyecto cambia de nombre un poco y se llama Génesis de Nuevas Oportunidades. Para nosotros es muy importante la sensibilidad de los actores de todos los ámbitos, tanto gubernamental, privados, como sociales, académicos, porque entre todos y todas es que podemos dar una respuesta más integral. Ese tipo de coordinación entre los gobiernos locales para fomentar un poco las oportunidades laborales, y de formación, que creo que es importante, porque las alcaldías juegan un papel muy importante en esto. Las alcaldías y todos los sectores, la verdad, por eso para nosotros las plataformas multisectoriales son clave. Las poblaciones tienen que participar de esos esfuerzos de desarrollo, tienen que ser conocedoras también de lo que está pasando, de lo que se quiere hacer, porque lo que sucede a veces es que el desarrollo desplaza a la misma población local, y no es la intención, no, la intención es que la población participe también de esa dinámica de crecimiento económico. Las alcaldías tienen un rol bien importante de darle, digamos, la vitalidad, no solo de desarrollo a su municipio, sino también la subsistencia a sus habitantes, ¿cierto? Dos meses atrás empezamos con nuestro plan de mitigación, de limpieza de drenajes y canaletas, ¿verdad? Y es así como, bendito Dios, en el municipio de Zaragoza no hubo absolutamente ningún tipo de desastre. Es de aclarar, o sea, los tragantes día con día se llenan de basura por la cultura a la que estamos acostumbrados, y pues nosotros empezamos a hacer esto preventivamente semana a semana, pero luego nos dimos cuenta de que, bueno, nosotros tenemos la carretera para el Sur City y las personas botan la basura, no la botan en una canaleta, pero cuando la lluvia corre, esa basura va a los tragantes, a los alcantarillados, y es así como antes de la tormenta pensamos a limpiar las canaletas y los tragantes diariamente. Tenemos un albergue en el... ¿Instalado? Sí, instalado en el Centro Recreativo del Zaragoza. ¿Es este? Ese es el albergue. Sí, y pues lo pusimos... Está bastante preparado, perdón que lo interrumpa, pero me gusta la descripción de lo que se desea. Está bastante preparado, con sus colchonetas y todo muy bien. Completamente, todo esto lo ha dado el Ministerio de Gobernación, y pues estábamos preparados para 250 personas, que anteriormente, en anteriores municipalidades, era lo que se llenaba el albergue, eran las personas afectadas, y es por eso que teníamos estos 250, pero ahora por haber hecho nuestra tarea a tiempo, no tuvimos ninguna emergencia. Si nosotros no hubiéramos tenido la prevención que tuvimos, y que empezamos hace dos meses, y que empezamos a analizar de que los tragantes se llenaban día con día, y que lo limpiábamos semanalmente, pero no era suficiente limpiarlo semanalmente, y empezamos a limpiarlo diariamente, y nos dimos cuenta de que lo limpiábamos en la mañana, y en la tarde ya estaban otra vez sucios, pues nuestra labor era limpiarlo en la mañana y en la tarde, para no sufrir ningún tipo de consecuencia. Hicimos también un recorrido con nuestro equipo de protección, durante las diferentes comunidades del municipio, vimos los árboles que corrían riesgo, que podían caer, y los talamos anticipadamente, no esperamos a que los botara la lluvia, y que causaran las tragedias, y así llevar a la gente a los albergues, y es por eso que hicimos nuestro trabajo con protección civil a tiempo, y no tuvimos ninguna consecuencia. Hemos fallado desde hace muchos años, y no hemos logrado establecer el verdadero ordenamiento territorial, que el país debería de tenerlo, porque el ordenamiento pasa por, precisamente, visualizar ese tipo de riesgo, a la hora de otorgar permisos y construcciones, como la que está poniendo de ejemplo. Totalmente, Pero lo que pasaba en nuestro país, y pues está vista de todos, es que las personas se metían a la política para, con el único fin de hacer corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, en el municipio de Zaragoza, es un municipio que como que si nunca hubiera habido un alcalde, un municipio completamente desordenado, que a mí me ha tocado empezar la labor desde cero, y le pongo un ejemplo, nosotros estamos, la contabilidad la estamos arreglando desde el 2011, o sea, ni siquiera la contabilidad de la alcaldía, ni siquiera estaba en orden, total, en el municipio, donde prevalecía la corrupción, por ejemplo, todas las antenas de mi municipio, todas las antenas que están instaladas en mi municipio, están de manera ilegal, donde solo tienen una carta firmada por el alcalde, para que instalen la antena, cuando no han pasado por catastro, no tienen el permiso correspondiente por el consejo municipal, y es que agarraban las alcaldías, como que si eran sus empresas privadas, y es ahí donde ahora se están sufriendo las consecuencias, pues ahora es un municipio completamente diferente, y donde esta administración, no solo ha desangrado a la alcaldía, porque hasta el momento, esta administración no ha sacado ningún préstamo, para poder hacer todas las obras correspondientes, y no es por jactarme, pero creo que es la alcaldía que más obras ha hecho a nivel nacional, Joveal nos hizo 7.5 kilómetros de calle, nosotros hasta el momento, con recursos propios, llevamos inaugurados más de 17 pasajes, y pues ahorita estamos haciendo el pasaje, el corralito, que nos está ayudando el Ministerio de Obras Públicas, entonces estamos trabajando mucho en base a gestión municipal, hace unos días estábamos haciendo cuentas, que nosotros solo con gestión municipal, le hemos ahorrado al municipio más de 700 mil dólares, nosotros tratamos de ahorrarle dinero a la alcaldía, en vez de desangrarla, como se lo repetía, hasta el momento la alcaldía de Zaragoza, se ha mantenido con recursos propios, se ha mantenido, estamos trabajando muchísimo con la empresa privada, estamos trabajando muchísimo con organismos internacionales, y de la mano del gobierno del presidente Nayib Bukel, y es así como nosotros hemos logrado mantener la alcaldía, y hasta el momento le puedo decir, que no hemos sacado absolutamente ningún préstamo, y hemos hecho una cantidad de obras significativas, significativas en el municipio de Zaragoza, obras, le puedo decir que hemos hecho más obras, que en los últimos 30 años en el municipio, somos políticos nuevos, es la primera generación de políticos del partido más grande de la historia, y pues estamos aquí para demostrar de que somos diferentes, y es así como estamos tratando de manejar la alcaldía de Zaragoza, y pues ahora Zaragoza tiene una cara completamente diferente, con empresas como las que tenemos, y trabajando de la mano con este tipo de empresas, es que el desarrollo municipal está llegando al municipio de Zaragoza, y aparte pues tenemos a un gobierno central, que ya llegó a recarpetear el fovial 7.5 kilómetros, en los primeros meses de gestión, tenemos un albergue, que es el único albergue del departamento de la libertad, ya que estábamos teniendo alrededor de 40 perritos atropellados, y tenemos un albergue de huellas, que es donde tenemos alrededor de 200 perritos callejeros, donde entran en las diferentes etapas, donde tenemos la etapa de recuperación, luego ya pasa al albergue, y luego tenemos la de adopción de los animalitos, y pues con el plan control territorial, y con el régimen de excepción, pues ha quedado completamente seguro el municipio, ya que se han llevado a los principales cabecillas de las maras en el municipio de Zaragoza, aparte de eso tenemos al municipio completamente ordenado, aparte de eso en los próximos días, éramos uno de los pocos municipios que no tenía un CAM, y en los próximos días ya vamos a contar con ocho agentes, de cuerpos de agentes municipales de Zaragoza, que va a servir para tener un mejor control del municipio.